El día de hoy toca Discord es raro, esa dinámica en donde ustedes me envían memes en mi servidor de Discord y yo los reacciono. Si me río, te doy rol dios, y si no me río, pues te baneo y todos nos burlamos de tu banda. Creo que ya es como la parte 23 o 24, así que sin más, aquí vamos. ¿Sabría alguien decirme cuál fue la herramienta más usada para recoger algodón? Oh por dios... Se suponía que no me iba a reír, pero es que levantó la mano. La risa de hace un momento no cuenta. Es que mi humor está muy roto y cuando el man levantó la mano ya me imaginé el plot twist. ¡Bueno! ¡Ese está bueno! ¡Muere mi... Ok, ese me gustó. Sí soy, sí soy, sí somos, sí somos, todos ahí presentes. ¡Bye, bye! ¿Cómo pasas de esto? ¡A esto! Me parece que alguien se excedió con el... ¿Ahora? Guasón. ¿Veras, Pac-Man? Atrapé un Pokémon. ¿Quieres saber cuál? ¿A qué Pokémon atrapaste, Guasón? ¡Hola, Pony, Pac-Man! ¡Oh, por dios! Amigo, ¿qué? Oh, no, Guasón. No me digas. Creo que ya sabes lo que haré esa cosa. Guasón, es un animal, Guasón. No puedes. ¡Ya, tarde, Pac-Man! ¡La Poké Freedia te llegó a Gótica! ¡No, por favor, no! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Tengo miedo, Gua. Sí, sí. Iba a hacer unas mojos. Iba a hacer unas mojos. ¡Nah, amigo! ¡Nah, amigo! ¡Este no! ¡Ja, ja, ja, ja! Imitaturas que sé imitar, parte 19. Hoy les traigo el famoso personaje de Netflix, Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Recuerden, yo no soy el que le hace la voz en español realmente. Yo simplemente soy un imitador de acá de TikTok, así que dejen de etiquetar a Netflix. Espero les guste. Aquí les... ¡Oh! Mmm, Caperucita. Te dicen roja, pero la tienes rosadita. Dios. 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 Describe a un mexicano en cuatro letras. Casi me hace reír esto. Casi, pero no. Tanta abundancia, tanto esplendor. El señor de la noche. Soy mi tabla, soy un cristal animal. El señor de la noche. Mejor es campo de Badaman en señor de... Ok. Mi compa. Oye, bro, visítame cuando quieras y no te molestes en avisar. Yo recordando el día que lo visité sin avisar. Amigo, deja ver echada, amigo. ¡Pérate! 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 ¡Ese es otro nivel! ¡A la bestia! No había llegado a esa parte nunca. La curiosidad mató al pequeño Firulais. ¡Oh, por Dios! Me has mandado un meme que mandaría a mi mamá, buen. Una parte de mí te quiere banear, buen. Porque yo dije que meme malo lo baneo. No te quiero banear. ¿Qué decide el público? Ah, no. Bueno, todos quieren mal. Bueno, todos quieren... Perdóname, amigo. Pero aquí te vas, piba. Me dormí con tu momo. Pa. Baneo. ¡Sí, tenés que prender el fogo! ¡A la bestia! ¿Qué debes, che? Mi abuelo la arreglaba de una manera linda, che. ¡Y cómo se llama! ¡Albes! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué bronca que no anda, loco! ¡What the fuck! Sí, loco, qué bronca que no anda. ¡Qué bronca, loco! Y me pregunto por qué no andará tu horno, ¿no? Se me hace muy extraño que no funcione tu horno. Realmente me pregunto por qué será, buen. Fíjate, Marco, enchufales. Lucas. Increíble. Dijo mamá que no anda al horno porque no hay luz. ¡No! ¿Me querés comprar rifa? ¡No, amigo! Profesora, hagan un video sobre el bullying. El morenito de la clase tratando de no ser la víctima del video. No aposta, cabrón. Mbappé, dice el culo. Mbappé, dice. ¡Oh, shit! A la bestia, Miskael Huckson. Mr. Bomba. ¿Qué? ¿Cómo? X, juega con princesa. No te hace nada. Princesa consiguiendo el palo para jugar. A la mierda. A la mierda. Esa cosa te arranca la mano, ¿no? ¡Ay, lamento haberte llamado a tu estúpida! Lamento haberte metido las bolas en tu boca mientras estabas dormido en la p... ¿Qué? 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 No, 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 amigo. Cinco buenas razones para ser gay. A ver. ¿Por qué estás esperando la... Yo no estaba esperando una respuesta. Simplemente estaba reaccionando al meme, ¿ok? Como haría cualquier persona normal en una reacción a memes de su Discord. Es más, te voy a bañar nomás para proteger mi heterosexualidad. ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? What the fuck? Mi amigo el menos gay. Tomá. Tu tila araña me la paso por los huevos. ¿Qué tila araña? Tila chubo. ¡No, espérate! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Tama, yo era más feliz hace 12 segundos! ¡No! No creo que eso sea tan traumante como encontrar a tus padres, ¿sabes? Haciéndote un hermanito y tal. A ver, nunca me pasó, pero... Pero él... Depende si ya te jalaste el ganso. Oh, por Dios. Claro, es una... Es una tristeza alegre, ¿no? Relájate. ¿Olyx? ¡Jirafa en la puchaca de la esquina! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡No hay princesa! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, no! ¡Quieto, quieto! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Aquí voy! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Es gloria! ¡Es gloria! Si lo empuja, al final sí... Sí me ha reído.